¿Cómo has de negar que fuiste mía? Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho destarrado, sin latido destrozado, va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño está profundo, ahora, que no solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos deslojos? ¿Qué importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Ahora, que siento el río de la muerte, ahora, que mis ojos no han de verte. ¿Qué importa que hoy otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. Quiero enborrachar mi corazón, para pagar un nuevo amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bodas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bodas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bodas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bodas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bodas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bodas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!